Perfecto, listo Perfecto, perdón a todos Bueno, muchas gracias por la invitación Para mí un placer presentar Algo de mis trabajos que se han realizado En el Parque Nacional Chiripó Bueno, saludos a todos los conocidos Y a todos los presentes Bueno, quise llamar a esta presentación Como algo que siempre Me ha llamado mucho la atención Que ha pasado en este Parque Nacional En el último máximo glaciar Que ha pasado en el presente Y cuáles son los evidentes cambios Que se vienen con las proyecciones climáticas Se tiene por título Pasado, presente y futuro El clima en el Parque Nacional Chiripó Como parte de investigaciones Pasadas en los últimos Hablemos de unos 5 o 6 años Bueno, para empezar Tiene estas tres líneas La presentación Que es el clima del último máximo glaciar Y una parte del holoceno Clima de las últimas décadas Y el presente Proyecciones climáticas Durante el siglo XXI Y cabe resaltar Que algunos de estos resultados Son parte de una revisión bibliográfica De muchas investigaciones Que se han realizado En el Parque Nacional Otras son resultados De investigaciones propias Mías Con otros coautores Entonces al final Hice como una gran revisión bibliográfica De lo que existe Para empezar En esta parte Del clima del último máximo glaciar Y el holoceno Bueno, para empezar Desde finales del siglo XIX Henry Pitié Identificó que había Grandes bloques A ambos lados De la De la De la Cordillera de Talamanca Y él decía Que en algún momento Pudo ser que hubo Glaciaciones Hubo estudios De De varios Investigadores En la década de los 50 De Bale Y también Hastenrad En los 70 Y posteriormente Vienen algunos estudios Muy Muy particulares De Jean-Pierre Bergoin Vienen otros De De otro investigador El Barquero Orión de Pérez de León De la Universidad Nacional Y luego ya vienen Los estudios exhaustivos De De Sally Horn Y colaboradores Pero ¿Cuáles son los grandes Este Resultados? Bueno Que los glaciares Los avances de los glaciares Durante el último máximo glacial Llegaron prácticamente A 3.500 3.550 metros A ver el nivel del mar Y que estas temperaturas Promedio Llegaban entre los 6 Y los 10 grados 10 grados Fue ya un resultado Que llegamos hace poco En una investigación Que se hizo el año pasado Pero siempre se había manejado Entre 6 y 8 grados Hay diferentes estudios Están de Orbeez y Horn Están de Lackney Y Celsen De 2002 Precientemente Hace como dos años Uno de De Lee Y colaboradores En 2019 El de los estudios Disleve Y Joven Mistra En el 95 Y el 97 Y algunos más recientes Posteriormente Ya estudios En Laguna La Chonta En el Cerro De la Muerte Han indicado Que las temperaturas Fueron incluso Dos o tres grados Más frías Pero durante El Younger Dryas O el Dryas reciente Esto fue ya hace 11.000 años Es decir Ya pasaron Unos 10.000 años Entre el máximo glaciar Que fue aproximadamente El punto máximo Hace unos 21.000 años Recordemos Que hay diferentes Propuestas Del periodo Porque fue asincrónico En diferentes zonas Del mundo Y en las zonas Tropicales Se piensa que estuvo Entre los 29 Hasta los 19 17.000 años Así Entonces evidentemente Hay diferentes Reacciones En distintas partes Del mundo Algunas imágenes De los estudios Por ejemplo De Orbeez y Horn En el 2002 En el 2000 Perdón Eso está mal Donde vieron Cuatro diferentes Estadíos glaciales En la parte De las lagunas De las Morrenas El estudio Del Acne y Seltzer En el 2002 Que prácticamente Está vigente Simplemente Lo que se ha hecho En otros estudios Donde yo he estado presente Es aumentar Las áreas glaciares Y periglaciales También Porque no solamente Hubo Si hubo Evidentemente Desarrollo De glaciares También en sus alrededores Hubo desarrollo También De áreas Periglaciales Entonces Aquí entre las dunas De las leyendas Por ejemplo Reconstrucciones De glaciales Hablaban de Nunatax Que son simplemente Picos Este Nevados Que habían En estas zonas En Chiquicó En Ventisqueros En los picos Más altos Y esas eran Las reconstrucciones Que se habían hecho Hace ya Veinte años Recientemente En 2019 Este Yo con otros colaboradores Publicamos este Journal of Maps Que es un mapa Que suma Noventa kilómetros Cuadrados De área De efectos Glaciales Y periglaciales Tenemos aquí Desde laderas Modeladas Por la acción Glacial Este Más clarito Las otras Son modeladas Laderas modeladas Volcánicas Volcánicas Volcánico Antiguo Aquí la geología No me voy a parar A detallar Todo lo que aquí pasó Que hace dos millones De años Paró el vulcanismo Y bueno Una serie De circos Glaciales Geometrías De arets O crestas Convexas Angulosas Riegels Todo lo que es La parte Del río glacial Que es Los goche Montané Y luego Las formas Deposicionales Las morenas Laterales Los depósitos De til Y los lagos Glaciales Estas Morenas Laterales Fueron utilizadas Nuevamente Para hacer las Reconstrucciones De las alturas De las Elas O equilibrio O equilibrio Line Altitudes Que son Con las cuales Se logra saber Hasta dónde Avanzaron los glaciares Hace 20.000 años Y además Hacer proyecciones De cómo fue el clima En ese momento Ya se habían hecho Anteriormente Y lo volvimos a hacer Con esta cartografía A mayor resolución Porque la que había Anteriormente Era escalas 60.000 40.000 Pero eran las fotos Aéreas que existían Y estas se hicieron Con las fotografías Carta Que eran 2005 Que eran a escala 25.000 Entonces había más resolución Y se podía llegar Tal vez A encontrar resultados Diferentes Pero Para mi mala fortuna No se avanzó Mucho Porque lo que Se quedó Fue tal vez 20 metros Por debajo Y se habla Que anda alrededor De 3.480 metros Sobre el nivel del mar Los avances Máximos De los glaciares En este estudio Así rápido Para recordar Hubo Se levantaron Como unas 63 morrenas Laterales Lo cual Son bastantes Para hacer Estas reconstrucciones Luego Ya El año Pasado Se hizo Un estudio Ya más Identificando Cuáles fueron Esos glaciares En toda esta Extensión Se utilizó En los estudios Que ya habían De Orbex y Horn Estaba el estudio También De Lagnid y Seltzer Y el que yo había Realizado Entonces aquí Lo que buscamos Fue ya Identificar Dónde eran Esas áreas Glaciares Están divididos Entre la área Que tenía En el Caribe Y la parte En el Pacífico Y tratar De explicar Morfométricamente Por medio De geomorfología Por qué Estos se habían Dado en unas Zonas De tamaños Más grandes O de tamaños Menores Y ahí nos dimos Cuenta Que por ejemplo Tenía mucho Que ver La globosidad Del terreno Definía muy bien Que los más grandes Estaban Sobre todo En el En el En el Pacífico Pero había Una cantidad Importante En el Caribe También Y luego También tenía Mucho que ver Una variable Morfométrica Que se llama La exposición Al viento Interesante Aquí también Complementando Con lo que se ha Venido Mencionando En diferentes Charlas Sobre todo La de Germán Hace poco Donde él mencionaba Ese efecto fuerte De los alicios Del Caribe Evidentemente Entonces Los más grandes De tamaños Más grandes Se veían Sobre todo En el Caribe En proporciones Mayores Si lo vemos Aquí por ejemplo Los puntos rojos Son más Sobre Un kilómetro Cuadrado En el Caribe Este año Se publicó Como en marzo Ya otro estudio Que fue tratar De hacer una Reconstrucción Pero del grosor Que pudieron Haber tenido Estos glaciares Y estas proyecciones O estos modelos Nos dieron Con que Se llegue Hasta 178 metros Imagínense En zonas Con un grosor De ciento O que sean Más de 150 metros De grosor Es impresionante Especialmente En los más grandes En las áreas Donde está El Valle del Talari Donde está Valle de Conejos Y donde está Valle de las Morrenas Aquí podemos ver Bueno este es el Cerro Chilipó Y estos tres sitios Donde está Donde está El albergue Donde están Las Morrenas Y donde está También El lago Chilipó O la Tortirica Del Ángel Son las zonas Donde se desarrollaron Los glaciares De mayores grosores Luego Como mencionaba Estas mismas Morrenas laterales Han sido Recientemente Fechadas Por estudios De Coneham Y otros Y también De Potter Y otros En 2019 Ambos Hubo un estudio El de Coneham Con Beridio 10 Y el de Potter Y otros Con Cloro 36 Y simplemente Lo que esto llegó Simplemente Pero fue un gran hallazgo Que fue a confirmar Que todos estos Avances glaciares Fueron Entre más o menos 21 y 18 mil años Para atrás Y esto confirma Que si son Del último máximo glacial O el last glacial máximo Estos relictos Ya de manera Geomorfológica Dejan unos relictos Y formas muy interesantes ¿Verdad? Que muchos conocemos Pero a veces Los hemos visto Hemos visitado Los hemos visto en fotos Pero no conocemos Cómo se llaman Bueno aquí Algunos de los estudios Este es el de Coneham Y aquí vemos Las diferentes adaptaciones Que ellos tuvieron Ellos tenían menos Menos muestras Que el otro estudio Este estudio Creo que tenía 9 muestras Mientras que el estudio De Potter Y otros Tenía 40 Por ahí muestras Era bastante más Aquí podemos ver Una foto muy buena Que tiene ese estudio Donde vemos Cuáles fueron Cuáles fueron Las edades relativas Que tuvieron Mediante las adaptaciones Ya estudios Que son de punta ¿Verdad? Esta también está asociada A Sally Horn Probablemente la que dirigía Este estudio Creo que fue una estudiante Doctoral O de maestría Un estudio Impresionante Muy bueno Muy reciente Hace dos años Y bueno Formas glaciares Que tenemos De orden erosivas Evidentemente Donde tenemos Las crestas glaciales Donde tenemos Los circos glaciales Las crestas agudas Las crestas Más bien suavizadas Tenemos los ridges En este caso Los rigels Donde está Esta foto también Esta es de Germain Por cierto Me la pasó Germain Esta es de De Kevi Tenemos el Valle de los Conejos Aquí Y bueno Todo lo que es terbi Y todas estas laderas Modeladas por glaciares Y en las formas Deposicionales Pues tenemos Esta que se llama Loma Gorda Que es una de las Morrenas laterales Luego Esto ya en el lado Caribe Una de las más preservadas Y la más larga Esta tiene incluso 1.5 kilómetros de largo Es bastante llamativa Y las fotos aéreas Es muy clara Todas las Lagos en Rosario Que está en la zona De las Morrenas Y luego En el Valle de los Conejos Que es totalmente Tierra glacial Y de posición Y todos los lagos glaciares Que hay en diferentes zonas Del Que son morrenas Ya sea de fondo O morrenas Terminales Interesante Que estas reconstrucciones Que se han venido Dando en el clima Son también Consistentes En estudios Más recientes En el tiempo Pues digamos Lo geológico Y entonces Tenemos que Aproximadamente Ya Cuando se llega A los 18.000 años Posterior a ese Último máximo glacial Ya En el enfriamiento A 2.000 metros Ya eran Entre 6 y 8 grados Ya era más bajo Que los 8 o 10 grados Reportados En el máximo glacial A los 21.000 Posteriormente Ya para 11.000 10.400 Que es justo Este La Chonta Estadial O el estadio De la Chonta De esa laguna Que se hizo Este estudio Palignológico Se llega A esa conclusión De que Bueno También está Asociado Con el Younger Dryas Que es aproximadamente En el mismo tiempo Y ya Las temperaturas Eran 1.5 Hasta 2 grados Más bajas Que las Del presente Bueno Las del presente Pongamos Del clima Entre los últimos 30 años El clima base Digamos Que teníamos Hasta hace Hace Dos décadas Y ya Posteriormente Se dice Que aproximadamente 7.500 años Entre 6.000 Y 10.000 años Es cuando ya Se llega A las temperaturas Actuales Que ya Es cuando se llega A la línea Del bosque Entre los 3.000 Y los 3.300 metros Que ya De la línea Del páramo Esto ya Lo presentó En la mañana Martín Capel Y básicamente Lo que se mencionaba Era Que en algún momento Hace 18.000 años La extensión Del páramo Incluso llegaba A los 2.000 metros Sobre el nivel del mar Esto también Si lo pensamos Tiene mucha relación Con la máxima extensión Que se encontró En esos estudios Del área Periglacial Que hubo Hace 20.000 años Y que hay formas De relieve Que lo indican Entonces tiene mucha lógica También con eso Entonces podemos llegar A una breve conclusión Que entonces En el último máximo En el último glacial máximo Hace 21.000 años Bueno teníamos Menos 8 aproximadamente De temperatura Respecto a la actual Y en 13.000 años Se tardó En llegar a Digamos La temperatura actual Hace unos 8.000 años Entonces una cuestión Interesante Que es Cómo paulatinamente Durante miles de años Se tardó en hacer Ese cambio Entre un periodo glacial Hacia una interglacial El clima De las últimas décadas Pues bueno Esto es claro Ya de acuerdo A los datos Que había En la estación Ahí del IMM Que estuvo entre el 95 Y el 2009 Me parece Luego los estudios Que ya ha hecho Germán Esquivel Con una estación Diaria Constante Pues tenemos Que esto es la constante Que tenemos Que la precipitación Las barras Hay un descenso Importante A partir de diciembre Hasta más o menos abril Que es la época seca Está marcada Y bueno Un aumento Evidentemente Entre mayo Especialmente junio Luego un descenso Que es la canícula El midsummer Roth O el veranillo San Juan Y la máxima Entre septiembre Y octubre Lo que es la tónica Es en toda la vertiente Del Caribe Y bueno Incluso Perdón En la vertiente Del Pacífico Especialmente Pero al final En todo el país Un estudio También Que fue Que se publicó El año pasado En ese utilizamos Queríamos ver Lo de los anillos De los árboles En el 2017 Este Care Y otros autores Este Publicaron Que había un potencial Interesante En un En un Arbusto Que se llama El hipéricum irasuense En marcar anillos Ellos hicieron Unos análisis Macroscópicos Y bueno En mi tesis de doctorado Pensamos en hacer Es cumplirlo Y tratar de ir Hasta lo microscópico Se tomaron muestras Como pueden ver En el Parque Nacional Chiripó Todas Anduvieron todas Entre los 3.400 Y los 3.750 Méticos Bastante alto Sobre el nivel Del mar Adolfo Perdón Cinco minutos Ok Está bien Le meto La chancleta Entonces Vimos Que entonces Macroscópicamente Era muy difícil Diferenciarlo Pero microscópicamente Si pudimos ver Anillos anuales Evidentemente ¿Qué era lo que Definía esto? Que la El El South Oscillation Index Que tenía asociación Con el fenómeno Del niño y la niña Especialmente En fase niña Tiene una influencia Muy fuerte En el aumento De la precipitación No tanto En la temperatura Y entonces Tiene una directa Relación con El crecimiento Del arbusto Entonces Esto estamos viendo Que evidentemente Crece De mayor manera Cuando hay fenómeno De la niña Y tiene un descenso En el crecimiento Incluso Un estrés Hídrico Durante La época Del niño Algo que también Ya explicó Anteriormente Germán Las proyecciones Climáticas Para este siglo Hay otro estudio Que estuvimos Néstor Beas Y otros Con gente Del CIEFE Y de la UCR Con Eric Alfaro Y con Hugo Hidalgo Y se publicó En la revista Biología Tropical Hace ya tres años Y se dice Que en el Más que todo En la proyección O el escenario De RPC RCP De 8.5 La temperatura Para mediados De este siglo Es decir En 2049 Llegaría a 2.6 grados Y a finales del siglo 4.4 En el término De precipitación Hay un aumento Hasta el final Del siglo Ahí me viene Perdón Una reducción Importante Entre el 3.7 Y 5.7 A finales del siglo Esto se utiliza Un modelo global Y un aumento De la escala Hasta 5 por 5 kilómetros Y de último Hasta 1 por 1 Es bastante De bastante buena resolución Y bueno Ya le agregamos El final de ese gráfico Que estaba cortado anteriormente Y veamos esto Que es Que a partir Bueno En los últimos 7.000 años Teníamos En teoría La misma temperatura Pero ojo En los próximos 100 años O ya en los próximos 80 años Tendríamos Veamos un aumento De 4.4 Y apenas 100 años Y vea lo que tardó 13.000 años En llegar A establecerse El clima actual Y en cuestión De 100 años Prácticamente Llegaríamos a la mitad Es decir Lo que tendría Que haber pasado En unos 7.000 O 6.500 años Lo que estamos haciendo Apenas en 100 años Para que vean Los que no creen En cambio climático Y las cosas Que están sucediendo Y que lo estamos viendo En ambientes trísticos Como lo es El Parque Nacional Chiqui Conclusiones Aún más El conservar Estos ambientes Que son geomorfológicos Geológicos Bien a la par De la biodiversidad Pero es la geodiversidad Esto generaría Crecer todavía Y conocer mejor Estos ambientes Ayudaría A generar Mejores cadenas Productivas Hay un estudio Que se publicó El año pasado Que se hacen evaluaciones De los sitios De mayor interés Aquí se evaluaron Estos 14 sitios De todo el parque Desde el punto de vista De integridad Representatividad Rareza Valor paleogeográfico Y valor científico Al final Esto puede ser comparado Con cualquier parque nacional Del mundo Con cualquier zona Desde el punto de vista Del geopatrimonio Y aquí se hizo Con lo que existía Ahí me ayudó Junior Borra Del SINAC Me ayudó Con la parte De los senderos Que ellos ya tenían Y se trató De hacer un mapa Del potencial Que existe Y bueno Esto sería todo Y más bien Muchas gracias Y ahí queda mi correo Para cualquier consulta Y preguntas Que quieran hacer Muchas gracias Adolfo Y colaboradores Por la excelente presentación Y por ajustarse El tiempo De una forma Muy precisa Exacta Abrimos entonces Este espacio Para que Aprovechemos A los investigadores Y realicemos Algunas consultas Por favor Las pueden escribir En el chat Muy bien Matías Tiene una consulta Adelante Matías Una pregunta Era acceso De los que dijo El de los árboles De las líneas Que tienen Como dice Disculpe Matías Las líneas Que hay en los árboles Cada año Sí Es muy preciso Es muy preciso Para cada año Que se hace Una línea Hay especies Matías Que si marcan Anillos Todos los años Hay muchas En las zonas tropicales Que no lo hacen Eso es un problema Por eso muchas veces Hay que hacer Esto se llama Dendrocronología Que es el estudio De los cambios anuales Por medio de los árboles Árboles Puede ser también Arbustos Este era un arbusto Entonces O plantas leñosas Hay muchas Solo en Costa Rica Tenemos más de Dos mil especies De árboles Entonces hay que estar Tratando de ver Cuáles sí tienen potencial Y cuáles no Yo simplemente Busqué un atajo Y supe que ya Habían visto Que esa tenía potencial Pero si empezamos A buscar Cuáles sí Y cuáles no Pues me tardaría Toda la vida Para eso Necesitamos personas jóvenes Como usted Que se interesen Y que les guste Ese tema Porque hay mucho potencial Por ejemplo Yo traté también Con Quercus Quercus En Melpila Y no eran tan claros Había que hacer Anatomía de la madera También Llevaba mucho tiempo Las muestras Se tienen que tomar Tal vez diferente Pero hay mucho potencial Y podemos ver realmente Cuáles son los cambios Que está ocurriendo En el clima En las últimas décadas Y eso es importante Porque eso nos sirve Para entender Cuán resilientes O no lo son Los bosques Tanto en el páramo En el bosque En el bosque En el bosque Montano Bueno Eso sería Gracias Muy bien Muchas gracias Aquí Isler Chinchilla Por favor Adelante con su consulta Hola Adolfo Muchas gracias Por la buena Presentación Y por Educarnos un poco En ese tema ¿Verdad? Adolfo Una pregunta ¿Qué se sabe En esa proyección Que se yo A 100 años ¿Qué va a suceder Con el páramo Del Parque Nacional Chiripó? Lo que Esa disminución Ese porcentaje De disminución Tiene efectos Directos Con el punto De marchitez Y lo que es De un Un problema Digamos Ecológico De adaptabilidad Que el Cambio Es muy rápido Lo que nosotros Vimos En esa En esa Proyección Es que el cambio Es muy rápido Para que las especies Se logren adaptar Entonces habrán especies Que tratarán ¿Verdad? De De moverse En su rango Ecológico En altitud Y no lo van a lograr Porque no hay más Para arriba ¿Verdad? Entonces se van a Y van a Van a desaparecer Vamos a empezar A ver cada vez Más especies Siento yo En En problemas De De extinción O con O con potencial De extinción En estas zonas Porque hay mucho Mucho endemismo El endemismo es muy alto ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.